...puntaron a Fandinha y ella medio como que ironizó la situación. No, no voy a responder. Pero que, como, porque viste que fue re, re polémica, vos habías peleado con ella en su momento. Esa. Porque, viste que... No, bueno, no. Es como algo a lo que nos tiene un poquito acostumbrados, Nico, o no. Este tipo de separaciones, esta, esta, sí, digo, estas parejas que siempre terminan como en cierto conflicto, que son varias. Sí. Muchas. Sí, la verdad que... Ya esto me está superando. Siempre trae repercusión. Igual no, está muy bien, está muy bien. Ella como que ironizó y hacía muecas cuando se enteró de la separación. Lo felicito, está muy bien. Sí. Yo miro para otro lado. No, 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 yo no. Yo te miro a vos, porque... Vos pará, pará. Hay mucho sol, sol. ¿Vos querés decir algo? ¿Yo? No comence. No comence. ¿Tipo trabajarías con Fandinha, por ejemplo? No, no voy a hablar. No. Sí, señores. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición de Hay que ver. Bienvenida por la pantalla del 9 en su cuarta temporada. Pero, ¿cómo andan todos? Hola, Paco, Jacobo, Fer, Pau y vos, Coche. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo vamos? Bueno, señores, ahí veíamos en adelante, tenemos nota, porque ayer o los otros días, mejor dicho, Laurita Fernández, le cuenta a mi mamá que en las redes sociales en Instagram hay una función donde vos podés poner a Hazme una pregunta y los seguidores de su cuenta te pueden hacer preguntas. Un montón y vos elegís cuál responder y la respondés. Una de las preguntas fue, ¿cómo te llevas con Nico? ¿Cómo estás con Nico? Seguí con Nico. Y ella dijo, no, nos separamos hace... Más de un mes. Más de un mes, eso. Y a partir de ese momento empezaron todas las especulaciones, empecé a tocar en todos los programas, sobre todo en el programa donde trabaja Soledad Fandinha. Claro. Donde acuérdense el encono que tuvieron Soledad Fandinha en la pista de Showmatch cuando le dijo, pregúntale a tu novio si no me conoce. Que me conoce muy bien. Porque la discusión era si la conocía o no a Laurita, lo que había hecho, si conocía en realidad a Laurita de Soledad Fandinha. No sé qué es lo que hiciste vos, bien. Y le dijo, mi amor, existe Google también. Dijo, y si no, pregúntale a tu novio que me conoce muy bien. Y fue meme de todos lados. A ver, atención. A ver, el país. El señor Alberto Winobrado. No, Jacobo Luis. ¿Jajabo Luis? Luis. ¿Jajabo Luisito? ¿No tenés cara de Luis? Lo llamo Jacobo Luis, ¿qué querés? ¿Tiene un chupón acá, perdón? ¿Tiene un chupón? ¿Tiene una roncha? No, no, no. Hace días que no... ¿Qué es eso, chupón? ¿Qué es eso? Es una mancha de sale con una crema ya... Una eczemita. Tiene un chupón. Un eczema. Tiene un chupón, señor. Con un peine, querido. Yo voy a decir algo. La que la Rimo no tiene buenas cremas para los... En serio. Mamita, querida. A ver, como actor nadie lo puede discutir, hizo cosas muy buenas. ¿De quién hablar? ¿De Nicolás Cabrón? Ah, pensé que hablabas de mí. Sí. No, no, vos no. Es un gran humorista, pero bueno. Nicolás Cabrón de Trabajo. Pero güey. Pero güey. Pero güey. Nicolás Cabrón de Trabajo. Con el frío de halcón. Sí. En la mejor novela. ¿Vos lo conocés a Cabrón o no? Lo querés mucho, te quiero. Te amo. No me cae bien. Te ama, te ama. ¿No le cae bien? No te ama. No es que me ama. La pregunta al millón, y espero que sean objetivos de todos. A ver. Gran actor, nadie lo discute. Trabajó con el número uno, nadie lo discute. Las mujeres más lindas del país estuvieron todas con él un ratito. Es verdad, es verdad. Acá no es billetera, matagalán. Acá es cámara de televisión, matagalán. Con él, dejame terminar. A ver, sí. Saliendo con él, sos tapa de revista. Saliendo con él, estás en todos los canales. Saliendo con él, crecer de una manera que es increíble. Saliendo con él... Pero discúlpame, discúlpame. Crecer de una manera increíble, ¿en qué sentido? Si Laurita Fernández sale con vos, también sería tapa de revista. No, conmigo no, yo no soy nadie. Sí, porque sería real. No, Laurita Fernández, cuando salió con él, ya había ganado dos. No, para dos bailandos había ganado. Déjame hacerle algo. Si vos la de Luciano Castro, Gonzalo Elegra. Pero con todo respeto por Cabré, que es un gran actor, lo acabo de aclarar. No es Brad Pitt, mide un metro cincuenta, es Gary Cole. ¿Qué tenés en contra de los metros cincuenta? Si no fuera Nicolás Cabré, todas estas mujeres hermosas estarían con él. Pero si objetivos vos, Denise... Hay un montón de galanes bajitos que son divinos. ¿Vos decís que ellas salen con él para hacerse famosas o que son atraídas por él por su fama? A Laurita le sumó salir con él, le hizo más culo. Mirá, perdón, con todo el cañón de Laurita, la conozco poco. Laurita comenzó su carrera famosa cuando era la novia de Hoppe. Escándalo, pelea, después volvió con Cabré. Pero es talentosísima. ¿Qué tiene que ver? Perdón, ¿cómo? ¿Para todas las mujeres del mundo son interesadas a tu forma de ver? No, no, pero no, perdón. Chico, por eso no se enamoran. Era la novia del productor ejecutivo del número uno. No, él sirvió, chicos, sí. La verdad que sí. Está bien. Sí, pero está en un reality con eso. Pero pará, volvamos a Cabré. No se enamoran. Vamos a Cabré, vamos a Cabré. Todas las mujeres que salieron con Cabré, que tenés razón, puede ser que no, salieron siendo famosas, o sea, se conocieron en el set de filmación. ¿Todas eran famosas? Sí. A ver, no me meto, dale. Eugenia Torrent. Florencia Torrent. Florencia Torrent. La China Suárez. La China Suárez. Todas las conocieron, trabajando con él, se enamoraron con él. No se enamoraron. Iban a tener continuidad y cámara. No, no se enamoraron. No, no se enamoraron. No, no se enamoraron. Me enamoraron. Sí, pero sos un cínico. No, pero entonces, no estás aborando mi no. No, no, que me da bronca que... Eugenia Tobal era más grosa que él. Tal cual. No, como actriz más grosa que él. Closterbo, Eugenia Tobal era más grosa que él. Eugenia Tobal. No, más que Cabré, no. En ese momento, sí. No. Cabré trabajó con Alfredo Altos. Pero pará, lo ves, o sea, que no, uno no se puede enamorar de Cabré. En San Martín, tabá, pará, la que salió es Agustina Cherry con él. También. También, sí. Y qué mal, así que toda la mamá que Cabré. Perdón, Agustina Cherry trabaja desde el grande padre, que tenía 12 años. Dicen que mucho. La hizo chiquitita, más es decir que Agustina Cherry, pará, más es decir que Agustina Cherry se acostó con él por cámara. Yo no dije que se acostó, no pongas palabras. Bueno, que tuvo relaciones con él. Yo estaba con Georgina en este canal, Canal 9, y él entró un día como invitado, y estábamos los mediáticos, estábamos muy fuertes, y le dije, hola, Nicolás. Esa frase me encantó. Y me miró con una cara de asco. Pero es así él, no te mira con cara de asco a vos. No, no, pero... No, no, pero... ¿Vos defendés a los noteros que trabajan para vos? Sí, por supuesto. ¿Defendés a los periodistas? Sí. ¿Lo defendes a los periodistas? Sí, por supuesto. ¿Los trata con asco? ¿Los ha maltratado a todos? ¿Y nadie lo dice? ¿Cómo que no? Vos sos notera, Fernanda. Yo dije una nota me trató re bien. ¿Fuiste notera? Soy periodista. Pero todos lo dicen. Pero también escuché notera. No fui notera. ¿Nunca escuché notera? No, nunca. Todos lo dicen. ¿Vos nunca hiciste una nota con mi clave por la calle? Nunca. Yo fui notera, pero leí... ¿No, tampoco? Sí, yo sí fui notera. Y nos maltrata a todos. Para mí no me maltrató nunca. No está, profesor, con las manos. Como actor es un fenómeno. Como persona es una mierda. ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡No, perdón! No, me les olvida mucho. Yo le hice una nota para este canal para Tendencia y fue un encanto de persona. Fue amoroso, divino, educado, contó. Pero como vos sos divina. Te querías levantar a vos, capaz. ¡No! ¡No! ¡No, señor! ¡No, señor! Pero venís. Porque no les gusta esto del asalto, de que lo agarren sin que él esté de acuerdo. Ha maltratado, querida Fernanda Anontero. Sí, sí, eso es verdad. Y a los ha maltratado. Es malemorado, pero como lo dicen. Tenga memoria, vaya anotativo. Chicos, no, se los pido, por favor. No, pero pará, pará. ¿Sabés lo que pasa? Yo no voy a defender acá. A ver, se puede defender solo. Es de una escuela en donde, si vos querés hacer una nota conmigo, tenés una jefa de prensa. Con esa jefa de prensa lo corregás, yo te doy la nota que quieras. No me agarres de asalto por la calle. Es de esa escuela y hay que respetarla. Así como Laurita te para y te dice, sí, dale, ¿qué nota querés? Hay gente que no le gusta. La negra Bernasi, no le gusta que la agarres de asalto. Pero cuando vas a inaugurar una obra del teatro y vas a debutar, necesitas a los periodistas, a la televisión, a la menteo. Porque lo que te acabo de decir, cuando vos me la anotas, me la pautás por una jefa de prensa, yo te doy la nota que quieras. Pero mirá la lista que hay ahí. Es terrible. Toda famosísima. Mi arrojo irá odiado. Toda famosísima. Si no fuera Nicolás Cabré, ¿alguna de estas las haría bola? No, pero son todas famosas. Es lindo Cabré. Pero son todas famosas. Paula, perdóname, pero pará, pará, pará. Ninguna se hizo famosa por salir con Cabré. Ya eran famosas. ¿De todas las que están ahí? Sí, Jacobo, ya están todas famosas. Marcela Closterboer. Mirá, son todas famosísimas. Fandillo, le dio mucho más cámara y más protagonismo. Igual es feo el mensaje que da, Jacobo. Si fuera una de Fesio o por ser bajito o lo que fuera, que no puede tener una novia, es feo el mensaje que da. Nadie dice que no puede tener una novia. No hace falta ser lindos solamente para que tenga una novia. Con René de Calle 13, pará, René de Calle 13. Después Nicolás Cabré. Sigamos. Jacobo, pará. Eugenia Estorio, con todo respeto, era la secretaria Adrián Suárez. Sí, chico, yo sé la historia de todo. ¿Qué dice, señor? Hablamos con la verdad o vamos a mentir. Nicolás Cabré, está para partirlo a medio. Está re fuerte. Está re fuerte. Vamos, Félix. Está reúno. Tiene razón. Como actor es un gran actor. Pero no importa que sea famoso. Está buenísimo. Es una mierda. No, no, no. Pero pará, pará, pará. Mal educado. Pero pará. Mal educado. ¿Te hizo algo a vos? ¿Eh? ¿Te hizo algo a vos de forma particular? No, a mí un día que me maltrató, que yo estaba con el ortero. Por mediático, te discriminó por mediático. Me discriminó por mediático y le dije, ¿Quién carajo te crees que sos vos, flaco? ¿Qué dijiste? Ahí está. Entonces, claro, es personal. Está acá en Canal 9. Ah, es personal. Claro, es un tema personal. No, no es personal. Yo no le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Al revés. Mi hija era fanática de Luciano Castro, a quien yo adoro de mí. Soy amigo hace mucho. O Gonzalo Negri. ¿De dónde lo conocés? ¿De dónde lo conocés? Mariano Martínez, de toda la vida. Seríamos contigo a comer, todo. No importa. Y quería ir a ver valiente. Y le pido al chueco, tres entradas para ir a vivir. Yo estoy en la temporada de Mar del Plata. Fui al camarín. Luciano me abrazó a mi hija, Mariano Martínez. Nicolás Cabrén hubiese hecho eso. No. Nicolás Cabrén hubiese hecho eso. Pero son personalidades distintas. Nicolás no te saluda a vos, te mira de reojo. Pero pará, ¿y por qué no me saluda a mí o no te saluda a vos? ¿No tiene derecho a estar con esas chicas? No, a mí sí. Vamos a decir la verdad de algo que dice Jacobo. Estamos hablando de dos temas diferentes. Con eso, con eso. Tiene un prejuicio con lo mediático, Nico Cabrén. Que si no fuera Nicolás Cabrén, ¿ustedes creen que estaría con todas estas chicas hermosas? Pero es Nicolás Cabrén. Pero entonces te la cambio. Si Diego Maradona hubiese sido Diego Maradona, tampoco visitaba una chica linda que tú. Claro. Claro. Y bueno, pero también... Y bueno. Y bueno, pero también... 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 Pero la persona es íntegra. Uno conquista, no te lo tengo que explicar a vos, uno conquista tanto la mujer como el hombre... Por su historia, su realidad. Por su personalidad, porque sos buen actor, Por su personalidad. Si no le das cama, no le hace crecer. Facturan después. Reacciona a mi torti, carajo. ¿Qué me dice? Pará, pará, pará. Pero ¿qué tiene que ver? Laburaste con el número uno. Si no, ¿quién carajo te hubiera conocido vos? Laburaste con Tineri. No lo puedo creer, este medio boludo. Ayúdenme el público, oye, acá nadie me ayuda. Denise, de la verdad. Pará, vos querés decir algo, perdón. Sí, paró. Pero pará, pará. ¿Vos rematás? Porque me trató de boludo. Sí, sí, no, no. Remate, remate, remate. La única persona que me trata de boludo es todo de mi ruma. Pero no te animás a jugártela. No te animás a jugártela. Pará, pará. Yo quiero que sepas una cosa. Tenés razón. Si no fuese por Tineri, yo estoy virgen todavía. Yo ya lo sé. Yo pongo para la tele. Sería virgen. No, te ganaste tu lugar. No, no, hacete valer. No, no, hacete valer. Pero yo reconozco, pero no tiene nada que ver. Hola, aló. Hola, 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 hola. Aló, hola. Hola, hola, hola. Pero me quiero matar. Bueno, gracias a Marcelo Hugo Tineri. Después vos te ganaste tu lugar. Pero yo reconozco. Pero también, no te ganaste. Denise, era modelo. La rompió en café fallo. Mirá, una fenómena. Mirá qué hermosa que es. Y no le debo nada a nadie, ¿viste? Y mi amigo Campi es el marido y yo la adoro. ¿Y qué tiene que ver? Nada, que me encanta. Me tiene nada que ver. Pará, que le quiero quedar a la bruta. ¿Cómo? No, 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 es genial. Pero Vení no buscó la cámara de Campi, Campi la debe venir. Nos potenciamos. Nos potenciamos. Pero me da brunca que no lo entiendo. Pero perdón, discúlpame. Luciano Castro es famoso igual que Nico Cabré. Es un galanto. Y sus mujeres, sin embargo, no tienen tanta cámara. Sabina Roja no tiene tanta cámara. ¿Por qué? Porque esa mujer, cada una, tiene la cámara que tiene por su carrera. Cada una elige el perfil que quiere también. Sabrina, cuando vino de Mendoza, era promotora y productora de Tineri. Sí. No voy a decir la marca. Sí, sí, de una televisión satelital. Muy bien. Y estaba ahí. Y Luciano se enamoró de ella. Tiene dos hijos hermosos. Es hermoso. Pero Sabrina no buscó tener cámaras protagonistas. Pero estas chicas ya tenían más cámaras que él. Yo te pido algo. ¿Puedes mirar todas las chicas? Sí, divinas todas. Lo hermosas que son. Lo hermosas todas. Te voy a decir algo, perdóname. Sí. ¿Rocío Guirado Díaz es esa? Sí. Cuando se puso de novia con Cabré, Cabré, ¿cuántas tapas de revista gente había hecho? Cero. ¿Rocío Guirado Díaz había hecho fácil? Y después se casó con un parado y después fue la famosa. No importa nada. Fue un millonario. Nadie con un marrenero. Nadie con un marrenero. Ella se enamoró porque se maneja dentro de nadie con el camarógrafo. Deni Duma está saliendo con los cuatro de copas. No, no, Deni Duma está con uno de los cómicos más grandes de la Argentina. Bueno, pero no es millonario. No, pero no tiene plata. No es millonario. Pará, boludo. Pero no es millonario. No es millonario. Está saliendo de plata vos. Pero tiene talento. No es millonario. Los dos trabajan. Y Campi, nada, se enamoró de él. Y del Campi, cosa que no entiendo. Pero nunca lo entendés. Para bien o para mal nunca entendés. Bueno, ¿podemos irnos del programa? Ay, qué genial. Bueno, no hay que aclararlo. Cuando se hace chiste no se aclaren. Sabemos todo que es un chiste. No hace falta, quedate tranquilo. Acá somos de maltratarnos mucho. Por eso, por eso. Cuando vos me tirás esto yo me río porque yo tengo sentido moral y me río y no me voy a ofender. Ya lo sé, por eso. Veamos, sigamos desarrollando este tema tan maravilloso. Van 15 minutos y no hicimos nada todavía. Vamos a ver, porque Laurita habló de Cabré, habló de Fandinho. Después te vamos a mostrar el tape donde el programa de Fandinho, ella tira frases como por ejemplo. Ay, ¿qué fue lo que le dijo que es genial? No, le dijo, las preguntas de Instagram. Sí. ¿Puede ser que vos te hagas una autopregunta? Sí. Es una muy buena pregunta la que hizo Soledad Fandinho. Muy buena pregunta. Porque vos elegís que querés contestar y ella evidentemente quería contar eso. Tal cual, tal cual. Y hay muchos famosos que tienen dos cuentas y usan la segunda cuenta para hacerse la pregunta. No puedes preguntarte a vos misma que no te aparece el programa de Fandinho. Bueno, y tampoco hace falta, porque alguien te va a preguntar cómo estás con Nicolás Cabré. Obvio. Y de 3 millones de seguidores que tenés, alguno te va a preguntar cómo estás con Nico, no me separé. Pero es un delito, de todas formas. No, pero es un delito. No, pero vamos a verlo y seguimos debatiendo. No es una comisaría. Que Jesús se nos muere, si no. A ver, Lourita, ¿qué dijo? Ahora, con respecto, bueno, fue público tu separación con Cabré, te animaste a contarlo. ¿Hay vuelta atrás? Digamos, ¿se podría como volver a analizar una reconciliación o ya no? No, no, no pienso en eso. Es, qué sé yo, creo que hay que ir viviendo las cosas como suceden. Claro. En futurología no tiene sentido, pero en nada, porque si no... ¿Pero vos tenés ganas por ahí o ya está? Te quedás esperando algo en cualquier cosa de la vida, que no, entonces... Es vivirlo, yo por lo menos lo veo así como lo que pasa. ¿Tuvo que ver por ahí esto de la situación de que por ahí vos estabas muy enfocada en tu trabajo, en el día a día y por ahí él tenía un proyecto más familiar? No, 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 y tampoco voy a contar nada, porque es tema nuestro. Claro. Pero lo... Fue en muy buenos términos y tuve mucho tiempo con él y fueron años hermosos para mí. Sí, tres años intensos. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Y ahora, ¿qué, viste, como la gente se pregunta, ¿qué pasa que a Nico no le duran las parejas? No, qué sé yo, no, no sé, será algo que tendrán que preguntarle a él. Yo hablo por mi experiencia y más allá de que todo quedará en privado y es nuestro y no quisiera poner... No, porque viste que se mediatiza. No, pero es eso, es bueno, es una decisión que tomamos, que sentimos que era lo mejor en ese momento. Y la verdad que fue con mucho amor y mucho respeto, pero bueno, es eso, uno también, por más sentimientos buenos que tenga, si decís terminar es porque, bueno, hay algo que no está del todo bien y preferís, ¿no?, separarte. Es como algo a lo que nos tiene un poquito acostumbrados, Nico, o no, este tipo de separaciones. Esto me está superando. No comence. No comence. No. Le preguntaron a Fandinha y ella medio como que ironizó la situación. No, 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 ya no. Pero que, como, porque viste que fue re polémica, vos habías peleado con ella en su momento. Exacto. Porque, ¿viste que...? No, bueno, no. Porque, bueno, siempre trae repercusión. Igual no, está muy bien, está muy bien. Ella como que ironizó y hacía muecas cuando se enteró de la separación. Lo felicito, está muy bien, sí. Pero, tipo, ¿trabajarías con Fandinha, por ejemplo? No, no, no voy a hablar. Bueno. Ahora se puede. Canta Nico esto. Hay algo que Jacobo decía de lo mediático. Nico Cabrera me parece amoroso. Yo una vez le hice una nota en Radio Mitre, fue divino. Pero hay algo que sí tiene con los mediáticos como un cierto prurito, porque cuando Laurita, cuando renuncia a Grisada Siciliani, a Sugar, y entra Laurita, cuando Gustavo Yankelevich le dice que lo va a hacer Laurita Fernández, medio que a él no le gustó. Porque dice, ¿por qué ponen a una mediática en esta hora...? Ah, sí, no sabía ser ato. Perdón. Y que a Laurita le bajaron un poco la línea de que no se peleé tanto, que no... No, que en el bailando de Usobe estaba mucho más tranquila. ¿Se acuerdan? Que no quería pelear, no quería contestar, no quería hablar de ella. No quería ser de alguien mediático en ese rol para la obra de teatro que le estaba a la hora. Después, bueno, la conoció Laurita y se dio cuenta que estaba todo bien y se enamoró, y bueno, y todo lo que ya conocemos. Pero al principio fue así. Bueno, vamos a empezar por el final del cuento y después vamos a poner el principio del cuento. Ah, ya, amo el principio del cuento. Sí, viste que hoy en día las películas, las series que ves empiezan de atrás para adelante. Sí. Empiezan con el final y después entendés el final. Te vuelven locos. Está me encanta, se lo van los tiempos. No, y hay algunas que van y vienen todo el tiempo. Bueno, sí, bueno, acá vamos a empezar por el final. No, 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 a mí dame en orden. No, no me vas a pensar, ¿no? Por el principio, Soledad Fandinho. No, vamos a empezar por el final acá. ¿Con quién empezó, Soledad Fandinho? Con un compañero tuyo. Ah, con Pablo Granado. Sí, con Pablo Granado. Con Pablo, claro. Que era muy fuerte. Sí, con Cien Rico. Después de Pablo Granado. Pero fue después de Cabré. ¿Qué? Fue después de Cabré. Ah, antes. No, primero fue Granado. Ah, ¿sí? Primero fue Granado. Había salido recién de 2020 modelos, ¿cómo se llamaba? Sí, super M. Super M. No la conocía nada. Empezó con Pablo Granado, después quién vino, después quién vino, después quién vino. Cabré y después se cayó con René. Pero está bien, no estoy criticando. Reconózcame en qué verdad. ¿Qué cosa? Pero, 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 ¿qué puedo hacer de nuevo? ¿Estás de comedia? Vos preguntás, ¿reconózcame en qué verdad? Y ustedes dicen qué cosa. Vamos, dale. Reconózcame en qué verdad. ¿Qué cosa? Están por las cámaras de televisión. No, 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 no estoy hablando. ¿Qué le dice señor? ¿Qué le dice señor? ¿Qué le dice señor? Pero son todas gente de televisión. ¿Cómo no va a estar en NACA para una cámara de televisión? Pero no es una. La mayoría. Todos son de televisión. Porque los conocés trabajando. Pero, como usted puede decir que estaban enamorados. Para Paula. Para Paula. Para Paula. Para Paula se enamora en el hospital. Para el que trabaja en la tele. Paula, Dios en el clavo, son todas gente de televisión. O sea, claro. Yo no soy de Paula, ni de Fernanda, ni de Majo. Pero estamos hablando de Sol ahora. Y vas a un evento, te conocen. Ustedes me dicen que todas las mujeres que yo nombré ahora, que salieron quecas, oh casualidad, no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. ¿Se enamoraron de toda esta gente? Sí. Claro. Ellas estuvieron tres años cada una. Con todos duró tres años. Sí, ellos se estuvieron enamoradas. Sí, con todos duró tres años. Se ve que a los tres años se les acaba el hechizo. Y a los tres años se dan cuenta ellas de que él es medio... ¿Y por qué se acaba todo? Porque él es posesivo, celoso, no se deja crecer. Dos años bien y un año para separarse. Lo cuentan ellas. Lo cuentan ellas. Porque sé cosas porque soy periodista hace veinte ocho años. ¿A quién agarra? ¿A el príncipe Harry? ¿Qué sé yo? No sé a quién. Bueno. Yo digo la verdad, soy políticamente incorrecto y le molesta otra. Ahora, cuando hablo de una mujer, me se ponen todo loco. Soy misógeno. No, pero no es por mujer. No es por mujer. ¿Cómo que no? Porque vos está... Está bien, yo entiendo lo que vos querés decir. Vos decís, si Cabré fuera un pibe de mataderos que trabaja en una verdulería, ellas no le darían bola. Es que no lo conocen. No llegan a conocerlo. Bueno, ahí te entendimos. ¡Bravo! Pero para ver, Adrián Bola, menos que vaya a la verdulería a comprar un polo de banana. Seguimos avanzando. Vamos metiendo tapes mientras seguimos este debate que nunca vamos a llegar a el medio de acuerdos. Atención, Soledad Fandinho estuvo muy irónica con Laurita. Ayer a la tarde nos enteramos la separación de Nicolás Cabré y Laurita Fernández. Ayer Laura hizo el juego de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. ¿Ese juego vos podés preguntarte a vos mismo o le decís a la gente que te pregunte? Vos podés preguntarte a vos mismo. Ah, a mí tan. Le preguntan, ¿y qué dice? Ale, ¿qué contesta Laura? Y ella dice, hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron tres años hermosos y pone un corazón. En la separación anterior había dicho, estoy cansada de ser la culpable de todos tus males. ¿Ese audio? ¿Ella dijo eso? Esa dijo eso. ¿Qué te contará luego de ese audio? ¿Cómo llega un audio a Steve? Estaba viajando a Nueva York el año pasado, pre-pandemia, porque fue en marzo, antes que se declarara la pandemia, con un amigo, con Jonathan. Ahí ya estaban separados y ese mensaje, vos sos el culpable de todos mis males, Entonces, bueno, fue la frase que detonó y que también de alguna manera se descubrió en las separaciones. ¿Para ella dijo, vos sos el culpable de todos mis males o él dijo, soy el culpable? No, no, era ella. Es como algo a lo que nos tiene un poquito acostumbrados, Nico, ¿o no? Este tipo de separaciones, estas, sí, digo, estas parejas que siempre terminan como en cierto conflicto, que son varias, muchas. Sí, la verdad que... Ya esto me está superando. Yo miro para otro lado, le contesto a Yantal. No te miro a vos, porque yo... Vos pará, pará, ¿vos querés decir algo? ¿Yo? No comments. No comments. No comments. Pará, hago una pregunta. Después, luego, vos podés preguntarte a vos mismo o le decís a la gente que te pregunte. Es como algo a lo que nos tiene un poquito acostumbrados, Nico, ¿o no? Este tipo de separaciones... Bueno, les decíamos que estábamos viendo el final, porque claro, tenemos que entender por qué hace este comentario. Ustedes se acordarán, un momento delicioso de la televisión argentina. Memorable. En la pista de Showmatch, que recién hacíamos mención, en donde Soledad Fandinho le dice, pregúntale a tu novio que me conoce muy bien, porque hablaban, como decía Denise, de la carrera de Soledad Fandinho, que Laurita, siendo jurado, no la conocía. Dice, mirá, yo lo tengo para afuera, ahí está. No la conozco, no te ofenda, pero no lo sabía. ¿Qué le quiso decir, Laurita? Perdóname, ¿qué le quiso decir, Soledad Fandinho novia? Preguntale a tu novio que me conoce muy bien. Y le dijo, yo estuve más que vos. Y se lo lastró. Pero si fue la novia a tres años. Y fue la novia a tres años, eso le dijo. Por el novio, es lo raro hubiese sido que no se lo hubiese dado. Y está bien que una mujer le diga a otra mujer, en cámara o en los medios, preguntale a tu novio, dando a entender eso, ¿está bien? Pero si se está dando a entender. Eso se sabía. Pero era novio, no dio a entender, fue explícita. Porque es así, Laurita como que la ninguñó diciéndole, mira, no conozco tu carrera y estaba ella ahora con Nicolás. Disculpame, ¿este programa ya me hay que ver o educando a Jacobo? No, no, no. Porque estamos todos respondiendo a él. Es mucho trabajo esto, es un trabajo extra, páguenos más. Yo lo que le digo a Ventura, presidente Aptra, incorporemos la terna mejor conducción con obstáculos. Porque Benítez y yo la ganamos, pero seguro. Mejor decir a la de Aptra, mejor coño no. ¿Quién tiene más archivos? ¿Quién conoce más? ¿Y quién dice la verdad en televisión? Ah, bueno. Y no tenés la duda que te va a sorprender. Nunca mentí. Tuve problemas. Hubo muchas veces que yo estaba invitado a ciertos programas. Ah, baja, ¿cómo? No, yo no voy. Y me bajaban. Mirá. Porque tienen miedo. Yo estuve en PH y cuando Andy me quiso poner banca, yo le puse banca a él. ¿Cómo se llama este programa? PH. Podemos hablar. ¿Y por qué carajo no me dejás hablar? ¡Eh! ¡Andy! ¡Andy! 21 de octubre del 17. Ah, también tiene suya y hoy. ¿Cuánto midió ese programa? ¿Sabés cuánto midió? Fue el que uno lo quemaba y pará. ¿Sabés vos? ¡Ah! ¡No sabés vos! ¡Me está todo el rético! ¡Me está todo el rético! Le agradezco, le agradezco. ¿Cómo terminamos en esto? ¡Pero, para mí nos tengo que presentar esto! ¡No, Pimpinera, Mercedes Morán! ¿A qué viene esto? ¿A qué viene esto? El rético del 21 de octubre, PH. Muchos, como son cabre y mucha gente, que no quieren a programa, si yo estoy. Yo no vengo más en Cajacobo. ¡Ah, no se te roban! Yo no vengo más en Cajacobo. Por favor. Ay, no, yo estoy re divertida. Bueno, señores, veamos. Recién vimos el final de la película. Ahora vamos a ver el comienzo de la película. El motivo por el cual Soledad Fandinho y Laurita Fernández se odian. Esto pasaba hace unos años en Showmatch. A ver. Ahora sí, cara a cara, Soled Fandinho con Laurita, fíjate. Ahí está Soledad, ahí atrás está Laurita. Se dicen muchas cosas para atrás que no están buenas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Laurita, que hoy dio una nota, ¿no? Con los chicos de la previa, todo. De hecho, me lo contaron ellos porque yo no estaba informada. Vengo acá. Entonces me dicen, no, no, porque parece que Laurita dice que no sabe a qué te dedicas. Entonces, bueno, me parece un poco fuerte. Está todo bien. A mí el quilombo no me gusta. Yo no voy a venir acá a atacar a la gente. Pero que no se meta conmigo. Me dijeron que te molestó mi evolución y vos el otro día me pediste una evolución técnica. Por eso te hablé técnicamente el otro día. Sí, no estoy hablando de su voz. Me dijeron que te molestó. Entonces me pregunto, me dicen, solo le molestó tu evolución. Pero en otras cosas te gusta. Le digo, mirá, la verdad no la conozco, pero porque de verdad no tuve el gusto de verte. Porque cuando yo empecé a laburar, vos estabas viviendo en el exterior. Por eso en todo caso, la que no debería conocer lo que haces soy yo. Pero está bien. La que estuvo viviendo afuera soy yo y sin embargo vine, googleé, me informé. Pero yo no necesito, perdón, disculpame si te lo tomaste mal, pero yo no necesito saber qué hizo cada uno en su vida para juzgar un baile. El día que lo necesite, lo googleo, no tengo problema. Bueno, está bueno, pero para Marcelo, no está bueno que el jurado sepa qué hacen los participantes. No te digo que me admires, que seas mi palo número uno, pero bueno, dijiste que comprabas las bombachitas cuando yo empecé a trabajar en el 2002. Re, me llevaba a líneas mi mamá. Yo sé que sos modelo, porque mi mamá me llevaba a líneas. No, no soy modelo. Y yo empecé como modelo. Bueno, de ahí yo te conozco. No está mal. No, nos informamos un poquito. Si no, preguntale a tu novio que me conoce muy bien. Menos mal que alguien no quería pelear, responde Laurita. Tremendo cara a cara de Soledad Fandinho con Laurita. Mirá, mirá Laurita, ¿eh? Me cansé. Con mi novio hacemos cosas más copadas que andar hablando de sus ex ni de los míos. Bueno, entonces usá la computadora, mi vida. Igual mejor que no le pregunte. Es que si lo extrañaste, paso el teléfono. No tengo problema, pero... Si lo extrañaste, paso el teléfono, le dice Laurita Soledad Fandinho. ¿Qué le deberías hablar de vos? No, ¿saben? Las ganas que tengo de tener el teléfono, ¿no? No, ¿saben qué pasa? Que después vienen acá, se hacen las buenitas. Está todo bien, pero esa no entendés. Venís a camarines, me decís, ay, ¿sabés que no sé a qué te dedicas y te cuento? Es que no necesito saberlo. El día que lo necesite, te googleo, no tengo problema. Bueno, dale, dale, soy modelo. No necesito informarme sobre tu carrera para evaluar una coreografía. Bueno, sí, porque si no vas a pensar que soy bailarina y me evaluás como bailarina cuando no lo soy. No, me doy cuenta que no sos bailarina. No, no soy bailarina para nada. Por eso te pedí ayuda. Ay, que no es bailarina. Bueno, un... ¡Pero se están matando! ¡Bien! ¡Se están matando! Sí. El programa ha visto la televisión argentina. ¡Se estaban matando! No, fue un cross de derecha tras otro. Tras otro. Fue un... Pero era Tyson Hollister. No eran peleas porque además nunca levantaron la voz y nunca se miraron. Estaban una atrás de la otra y hablaban a cámara, avanzaban. Laurita solo avanzó cuando dijo, pregúntale a tu novio. Y ahí caminó Laurita, si no estaban como... Sí, sí, caminó. Bueno, pero entendieron, señoras, señores, por qué fue la pelea? Nadie entendió un carajo. Sí, ¿cómo que no? Nadie entendió un carajo. No, ¿por qué la acción ahora? ¿Por el Pinocho de Cabré? No, no. ¿Por qué fue la pelea? Porque Laurita le dijo que no sabía qué hacía ella de su vida. Se sintió ninguneada Sole, Fandinho se sintió ninguneada por Laurita, siendo jurado en el certamen ese año. Bueno, ahora ya le hemos oportunizado el tema, está bien. Le mandamos un beso a Cabré, a Soledad, a Laurita Fernández, a Néstor Fabián. Yo, Laurita, Soledad, a Cabré no, Dani. No me cae bien Cabré, Dani. No, sí, quedó clarísimo. Te he dicho que no me caiga bien. Te pido mis disculpas.